Molesta se encuentra la funcionaria de Jardines Infantiles y Salas Cunas vía transferencia de fondos, conocidas como BTF, que trabajan en Puerto Montt. Por eso salieron a las calles para expresar su descontento por la implementación de la Ley 20.905 que vendría a mejorar sus condiciones laborales, algo que dicen está lejos de ser así. El petitorio de nosotros que tenemos en este momento con el Ejecutivo es una ley que tiene que modificarse, que era la Ley 20.905 que esta es la ley de homologación de sueldos, inclusive estar a la par con nuestras colegas Junge e Integra. Esta ley de la homologación no se ha cumplido, es más, esta ley va acompañada de un reglamento que nosotros no hemos sido partícipes de esto. Se sienten los parientes pobres de la educación inicial, puesto que según sus datos ganan hasta un 40% menos que la funcionaria de administración directa como los Jardines Junge, realizando las mismas funciones. Somos un gremio que está postergado por años, desde el 2009 estamos trabajando en esto. Aquí estamos postergados tanto los niños como las funcionarias. Sin turnos éticos, 2.100 niños en la comuna de Puerto Montt no recibieron atención este lunes y martes en lo que fue el paro del sector. Pedirle disculpas a nuestros padres y apoderados. Nosotros sabemos que atendemos a la población más vulnerable a nivel país. También, ¿por qué no hacer la petición de que ellos también sean partícipes de esto? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos recursos a los cuales en estos momentos son insignificantes la cantidad que nos llega. ¿Por qué? Porque no podemos tener nuestros jardines como deben ser. Mientras los jardines de BTF reciben subsidio en base a la asistencia de los menores, en los planteles Junqui es por matrícula. Situación que a juicio del gremio genera una desigualdad y que piden sea revertida. El gremio espera una respuesta por parte de las autoridades y parlamentarios de aquí al viernes. De no ser favorable, adelantaron que se retomará el paro, pero esta vez de carácter indefinido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!